El próximo 18 de diciembre se someterá a votación del Cabildo el contrato de arrendamiento de 30 unidades recolectoras de basura, así lo anunció la presidenta municipal de Hermosillo. Celida López Cárdenas detalló que ante las dudas y señalamientos de algunos regidores, será el ayuntamiento quien decida. La alcaldesa dijo que se necesita mayoría simple para aprobarlo, es decir, la mitad más uno. López Cárdenas descartó la posibilidad de realizar una consulta ciudadana para decidir si se compran dos unidades al mes durante 15 meses o si se adquieren mediante arrendamiento 30 unidades con pagos mensuales de 4.8 millones de pesos por 30 meses. Explicó que mediante el arrendamiento puro al finalizar se pagarían 144 millones de pesos por el contrato más 6.5 millones de pesos para quedarse con las unidades, pero se restarían 30 millones de pesos de ahorro por pago de horas extras, es decir, se pagaría en total 120 millones y medio de pesos. Un intento de robo a una institución bancaria se realizó la tarde del lunes, donde un delincuente intentó despojar de dinero en efectivo a la cajera del banco City Banamex, ubicado en la colonia San Benito, pero al ver que no resultó, su plan decidió darse a la fuga. De acuerdo a los datos proporcionados por autoridades policiales, los hechos se registraron a las 12 horas con 38 minutos en la sucursal localizada en las calles Matamoros y Nayarit, en la que un hombre de identidad desconocida amenazó con un papel a una de las cajeras. Se detalló que el hombre vestía camisa color beige o crema, gorra color naranja y portaba una mochila tipo morral que colgaba a un costado y sacó una nota intimidatoria y se la entregó a la empleada en el área de cajas. La afectada declaró a la autoridad que el ladrón no le mostró algún arma, solo un papel en el que exigía el dinero, pero ella se negó a entregarle el efectivo, por lo que al verse acorralado, el hombre decidió salir del lugar y darse a la fuga con rumbo desconocido. De inmediato, la cajera accionó el botón de pánico y acudió personal de la policía municipal a tomar nota de los hechos, sin haber sido posible la localización del delincuente. El flujo de paisanos ya se está dando por la frontera de Nogales, aseguró el subjefe de policía, Alberto López Rodríguez. Indicó que aunque muy pocos viajeros se quedan, ya que la mayoría solo van de paso por la ciudad, se preparan para darles facilidades en su internacional país. En el kilómetro 21 se contará con servicios para atenderlos mientras hacen sus trámites de internamiento de vehículos. En enero, cuando los paisanos retornan a Estados Unidos, el problema de tráfico se da en la avenida Plutarco, Elías Calles de Nogales, donde enfilan para cruzar hacia la frontera norte. En la semana ya era común observar vehículos con placas de California, Nevada y otros estados de la Unión Americana con dirección hacia el sur de México. Gracias. 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 Gracias.